hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 27 del campeonato vexson 2023 magallanes recibirá a huachipato hoy la academia llega a este compromiso luego de caer 1-2 frente a colo-colo mientras los acereros vienen de vencer 1-2 ante everton este juego está programado para el día domingo 12 de noviembre a las 12 y 30 del mediodía hora de chile alianza lima anunció la salida del técnico larriera lo que era un secreto a voces se hizo oficial tras perder la posibilidad de lograr el campeonato en la liga 1 bexson con alianza lima se decidió que mauricio larriera no continúe el mando de los flanques azules además informó que en los próximos días se dará a conocer al nuevo comando técnico para la próxima temporada en donde alianza lima está clasificado para jugar la fase de grupos de la copa libertadores cabe indicar que mauricio larriera llegó en reemplazo de guillermo salas el día 2 de agosto y finalizó invicto de la liga 1 bexson si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo